hola qué tal en esta ocasión pues traigo para ustedes la segunda parte de los perfumes que elegí para utilizar en otoño de 2019 en la caja de información les voy a dejar los dos vídeos que tengo para el 2018 fueron perfumes 10 perfumes en cada vídeo ninguno se repite y uno más pues que es el del 2019 y está que serían ya cuatro vídeos por si los quieren checar y como les digo no se repite ninguna fragancia todas son distintas y bueno pues vamos a empezar con estas fragancias la primera que les quiero recomendar es esta es Mon Guerlain ya conocen la calidad de los perfumes Guerlain este ya lo había probado cuando salió pero tenía pues en lista de deseos algunos otros y lo fui posponiendo bueno ya lo tengo y pues como les digo es el clásico es el primerito ya salieron varios flankers pero la verdad es que este me gusta un poquito más esta fragancia es un poquito cálida tiene notas por ahí de lavanda tiene vainilla y tiene sándalo ya en esta temporada podemos utilizar perfumes un poquito más cargado a las maderas y un poquito cálidos como en esta ocasión esta fragancia tiene un poquito de dulzor que es de la vainilla y el lavatonca pues le da un toque muy rico y un poquito cálido el frasco pues ya saben es este muy bonito un frasco pesado aquí trae esto en relieve y trae información grabada la tapadera es esta el líquido pues es un poquito como durazno algo así y de fijación estela pues es bastante bueno tiene buena fijación en piel dura de 8 10 horas o más y la estela pues también es bastante bastante buena este sería el primero que les recomendaría para otoño el segundo es un perfume de carolina herrera si este es versión edición especial perdón y fue lanzado en este 2019 es una fragancia dulce también tiene vainilla tiene coco tiene peonía y lang y lang de este ya tengo la reseña por si les interesa algunas chicas yo sé que les gustó como para primavera pero a mí la verdad es que no se me hace un perfume bastante dulcecito y un poco fuerte muy femenino eso sí la verdad es que me gustó muchísimo de todo a todo desde presentación hasta el aroma y pues yo sí lo utilizaría más para esta temporada ya más fresca no hace mucho frío en otoño pero si es fresca la temporada como para poder ponértelo a placer esta tiene pues el líquido en rosa el frasco ya saben que es el clásico como el ch normal pero pues tiene estas aplicaciones en brillos sin los corazones el clásico colgante de los ch y es muy femenina la verdad es que me encanta la combinación del coco con la peonía si se siente un poco la flor es dulce pero también tiene el toquecito floral y pues la verdad es que es completamente deliciosa esta fragancia es de las pocas que adquirí 2019 pero la verdad es que me encantó de todo a todo es muy femenina y pues sí les recomiendo que la puedan checar a ver si les gusta ok esta es la segunda es ch queens de carolina herrera la tercera es una fragancia un poquito más elegante si estoy hablándoles de coco noir esta fragancia es ya saben algo sensual no tan fuerte a lo mejor como el coco clásico o el chanel número 5 tiene más o menos el estilo de los de esos dos chanel pero este es un poquito más llevadero es una fragancia más ligera a pesar de que el color de la botella nos pudiera indicar lo contrario ya saben estos frascos de chanel pues son sencillos rectangulares esta me encanta porque pues la botella es negra es preciosa de este todavía no tengo la reseña pero pues espero muy pronto podérselas hacer pero bueno es una fragancia con pachulí notas de rosa y algunos toquecitos amaderados pero se me hace muy sensual si no tan clásica pero sí con el toque de chanel la duración y fijación pues ahora sí que no no es tan fuerte si queda bien en la piel pero no es un aroma así como muy penetrante muy intrusivo creo que es perfecta es una estela moderada no es como estela para arrasar pero se siente y pues duración que será si me dura todo el día prácticamente pero la estela como les digo no es tan tan pesada así que para un clima ya más es fresco creo que queda excelente para ocasiones especiales para una fiesta pues es un chanel y sin duda alguna a mí en lo personal me gustó bastante ok esta sería la tercer fragancia coco noire la cuarta es esta de la casa gushy de este pues la verdad es que son todos estos de los gushy son perfumes algo elegantes pero este me gusta como para otoño ya que tiene algunas notas muy ricas tiene pimienta rosa tiene frambuesa es una fragancia que combina las notas frutales con notas del tipo sensuales unos toquecitos de madera y un poquito de pachulí los cuales hacen de esta una fragancia completamente deliciosa la presentación pues es esta si en negro rojo si no tiene una estela muy pesada ya cuando seca cuando sale si es un poquito escandalosa pero ya al secar es un poco más a flor de piel pero es una fragancia que se disfruta bastante muy sensuales comentaba de la publicidad de esta fragancia que pues es muy muy llamativa es una chica muy sensual y creo que pues queda perfecto en climas ya un poquito más frescos si el precio pues ya saben que los gushy son un poquito elevados pero creo que está sin duda vale la pena si es un perfume llamativo y muy muy sensual ok la última que les quiero mostrar es una fragancia de dior con la cual tuve un poquito de amor odio pero creo que si nos damos oportunidad con algunas fragancias que es lo que hice con esta pues puede ser que resulte si por ahí tienen algún perfume guardado el cual les cuesta trabajo esperen a un cambio de temporada si se les hace pesado a que haga un poquito más de frío pónganse poquito vayanle dando oportunidad a los perfumes y bueno pues esto me sucedió con este la primera vez que me lo apliqué se me hizo muy pesado ya que es un perfume bastante fuertecito porque tiene notas como vainilla tiene sándalo y abatonca si ya saben que con el sándalo he batallado bastante y esta fragancia es pesadita en su salida bastante avainillada la nota principal en esta fragancia es la vainilla es un perfume muy elegante con buena estela una estela magnífica una duración y fijación en piel bastante buenos me dura todo el día es un perfume del que me tengo que poner muy poquito va a rendirme bastante este me va a durar yo creo que bastantes años porque al menos en lo personal con una atomización tengo en cuello y a lo mejor una para las muñecas más no si no hay que sobre aplicar porque puede ser un poquito intrusivo para las personas que están a nuestro alrededor pero es un perfume también sensual con personalidad con fuerza con distinción y estas notas dulces que bueno viene siendo la vainilla la batonca que es cálida y el sándalo de verdad es completamente deliciosa un perfumazo de dior no para todas las personas si pruébenlo chéquenlo primero en algún almacén de prestigio para ver si queda bien con su piel porque puede ser un poquito cargante pero pues para climas y temporadas ya más frescas como lo es el otoño sin duda alguna considero que queda perfecto cuéntenme qué tal les parece si lo tienen si no lo tienen si está en su lista de deseos y pues muchas gracias por estar en otro vídeo más conmigo no olviden checar las otras opciones que tengo que si son unos perfumes muy ricos sobre todo las del año pasado que son 10 en cada vídeo los escogí con mucho cuidado y la verdad es que para otoño ya saben del tipo orientales amaderados dulces de todo tipo de estos perfumes nos podemos poner una gran variedad porque pues son climas en los que se soportan casi cualquier tipo de notas gracias por estar una vez más conmigo nos vemos en el siguiente vídeo y